Bienvenidos al museo de Cristiano Ronaldo. Definitivamente todo amante del fútbol, el deporte más hermoso del mundo conoce al comandante, al bicho, a CR7, el mejor jugador portugués y uno de los mejores futbolistas del mundo. Mi nombre es Gustavo Eduardo y en esta ocasión te voy a mostrar su museo, que se encuentra en la paradisíaca isla de Madeira, en donde verás la cantidad enorme de trofeos de este crack. Así que quédate hasta el final, porque seguramente vas a querer visitarlo. ¡Sí! Bueno, es importante mencionar que también arriba del museo está el hotel de Cristiano Ronaldo, que tiene aquí en Madeira. Bueno, sabemos que tiene varios hoteles en el mundo, en Madrid. No me sé todos, sé que aquí y en Madrid al menos eso sí tiene. Pero bueno, tiene varios hoteles para que los fans, de verdad fans de Cristiano, se puedan hospedar. Y bueno, desde luego, es muy fácil entrar aquí. De hecho, si alquilan un auto, que es lo que yo recomiendo, hay un estacionamiento en la parte de abajo. Pero veamos, aquí está la estatua del bicho, haciendo el famoso... Bueno, en un rato más nos vamos a tomar fotito. Bueno, ya estamos aquí entrando. Vean nada más, lo primero que encontramos, obviamente son imágenes del bicho. Aquí tenemos unas camisetas, remeras, buzos, sudaderas, como le digan. Vean acá, también puedes tener tu souvenir del bicho, como las típicas moneditas. Aquí por un euro con cincuenta está tu souvenir del bicho. Acá tenemos otra exclusiva también del museo del bicho. Vean nada más. El comandante sí que es todo un ídolo mundial. Lo que decíamos, la verdad es que es uno de los mejores jugadores de la historia, sin duda alguna, verlo jugar siempre fue como un gran placer. Vean nada más, aquí también las camisetas, obviamente la de Portugal y la del Al Nacer, donde juega actualmente Cristiano, en Arabia Saudita. Vean, están autografías. Pues nada, simplemente aquí tenemos la mercancía. Definitivamente el fan del bicho aquí va a disfrutar el museo. Y esto que solo es aquí la entrada. Ahora vamos a entrar al museo. Bueno, ya compramos la entrada para el museo. Aquí está, cuesta cinco euros ver el museo del bicho. Vean aquí, pues cuando juegan con Real Madrid y con Manchester United. Una vez que bajas las escaleras, empieza la verdadera magia. Y para los bicho lovers, sin duda es como ir a Disneyland. Se encuentran trofeos por donde voltees y desde luego las famosas orejonas. Las UEFA Champions Leagues que ganó durante su paso por Europa. Aquí tenemos la Eurocopa, que es uno de los títulos que ha ganado con su selección en el año 2016 contra Francia. Y bueno, aquí también la UEFA Nations League en 2019. Vean, ahora sí, muestro bien las Champions League. Que recordemos que Cristiano ha ganado cinco Champions, cuatro con Real Madrid y una con Manchester United. Con United 2008, perdón. Y el resto con 2014, 2016, 2017 y 2018, digamos. Todas esas con Real Madrid. Y también, pues los balones de oro, que acá se los va a mostrar una vez que los encuentre. Pero, mira, mientras vean, aquí tenemos unas pinturas. Estas que seguro están, a decir, muy bien valuadas. No sé, échenle un cálculo de cuánto puede costar alguna de estas pinturas. Vean nada más. Y vamos a seguir por acá porque también tenemos más trofeos individuales. Y bueno, como les digo, simplemente aquí lo que más hay son trofeos. Porque, pues sí, básicamente es un jugador que ganó todo prácticamente. Entonces, la verdad es que es de mucho mérito todo lo que ha hecho Cristiano Ronaldo en el mundo del deporte más hermoso del mundo. Aquí también tenemos una clásica del Sporting de Lisboa, que es donde jugaba Cristiano en su era en Portugal. Junto con una de las camisetas, la camiseta con la que ganó la Eurocopa. En Francia, a Francia. Que, recordemos, actualmente es el actual subcampeón del mundo. Que perdieron con la Argentina. Y bueno, eso fue en Qatar 2022. Pero sigamos hablando de Cristiano Ronaldo. Vean nada más. Aquí tenemos más trofeos. Nos acercamos. Estos son de 2014. Y el mejor jugador, el más goleador. Vean. Acá nada más. Acá tenemos unos trofeos que son hermosos. Los de la Premier League. En lo personal, a mí es la liga que más me gusta. La Premier League, sin duda, es espectacular. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Desde el más, no sé, el que va hasta abajo, le va a ganar de arriba. Es una liga impresionante. Ganarla no es fácil. Y Cristiano Ronaldo, sin duda, lo logró con el Manchester United. A ver, desde que nos acercamos, huele a chocolate. Porque aquí está la famosa estatua de Cristiano de chocolate. Vean nada más. Trae la camiseta de Portugal. Con el clásico 7, de CR7. Vamos a darle la vuelta. Vean. Está bastante increíble. Obviamente, aquí arriba la tienen ventilada para que no se berrita el chocolate. Pero me sorprende. Está bastante bien hecha. Vean aquí. Este es el trofeo de la Supercopa Europea. En donde, en el año 2014, se la ganó al Sevilla. Y en el 17, al Manchester United. Su ex equipo. Evidentemente que después, recordemos que regresó nuevamente antes del Mundial de Qatar. Regresó al United. Y, bueno, de ahí, pues no salió muy bien, que digamos. Pero, bueno, eso no le quita que sea un gran ex jugador y campeón con el Manchester United. Aquí tenemos, igual, premios que ganó con Juventus. Que también fue uno de los equipos que fueron, digamos que, casa de Cristiano Ronaldo. Y, aquí tenemos, nada más y nada menos, vamos en camino hacia la estatua de Cristiano Ronaldo. Con su actual equipo. Con la camiseta de su actual equipo, el Al-Nasar de Arabia. Que, debemos de ver que no la ha ido tan bien hasta el momento. Ya han quedado eliminados de la Copa, me parece. Y, bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro. No sabemos qué le pueda esperar. Si va a seguir en Arabia. No sé. Pero, bueno. Mientras, pegan la estatua. El museo fue inaugurado el 15 de diciembre del 2013. Y es una de las principales atracciones de la isla de Madeira. Desde luego, hay muchas más cosas por hacer. Pero, eso te lo conté en el video anterior. Que, si no lo has visto, te invito a verlo después de este. Donde te muestro un top ten de sitios imperdibles por Madeira. Obviamente, estas son unas reliquias. Para empezar, está firmada por todo el equipo. Pero, todo, todo el museo está lleno, como ya pudieron ver, lleno de camisetas. Ya sea del equipo donde haya jugado él o de Portugal, firmadas por el mismísimo comandante. Entonces, simplemente, este museo es invalor. Podemos dejar la pregunta picante, que ya sabemos. O sea, yo ya le dije, yo no voy a decir quién se me hace mejor para mí, si Messi o Cristiano. Digo, se pueden dar una idea si ven todos mis videos anteriores en mi historial. Pero, a ver, ustedes en los comentarios, por favor, quiero que me digan quién se les hace mejor. Ya, así. Fin de la discusión. Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Los leo. Miren, aquí tenemos este gran trofeo que no estoy en la mente de Cristiano. Pero, posiblemente, este lo lleve mucho en su corazón. Porque, vean, fue cuando fue campeón de Madeira, de la Liga de Fútbol Infantil, en la temporada 95-96. Aquí lo vemos con el Club Desportivo Nacional, el cual, miren, aquí también se ve que es socio vitalicio del equipo. Miembro desde 1994. Vean, supongo que esta es la camiseta que él usó. Y, pues, fue campeón de esa época y desde ahí, supongo que fue una de sus inspiraciones para jugar el deporte más bonito del mundo. Y, pues, ser lo que hoy en día es Cristiano Ronaldo a nivel mundial. Un dato que de verdad van a sorprenderse es que Cristiano Ronaldo es nada más y nada menos que la persona en el mundo que tiene la mayor cantidad de seguidores en Instagram. Esta famosa red social que todo mundo usamos, estoy seguro, tiene 580 millones de seguidores. Al día de hoy, estamos en mayo, prácticamente, ya de 2023. A la fecha de hoy, 2 de mayo de 2023, para ser exactos, Cristiano Ronaldo tiene 580 millones de seguidores en Instagram. Sin duda es un dato impresionante. La verdad es que no cualquiera. O sea, es la persona más seguida en todo el mundo. Y, nada, bueno, aprovechando que estoy hablando del Instagram de Cristiano Ronaldo, también me gustaría mencionarles que si les está gustando el video, por favor, se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones. También me sigan en mis redes sociales como en Instagram, justamente, porque ahí siempre subo mis viajes al momento. Suscribirse a mi canal, es completamente gratis. Y, bueno, así seguiremos haciendo videos de viajes. Vean esta camiseta, aparte de que tiene el parche de que fue cuando fueron campeones de la Eurocopa, como bien les digo, en 2016 contra Francia, en Francia. Este es un partido que se jugó el 28 de marzo de 2017 aquí, en Madeira. Sin duda, pues, yo creo que esta es una de las grandes reliquias del museo, porque se jugó ante, no nada más su gente, porque, bueno, todo Portugal es su gente, sino ante, en el sitio en donde Cristiano nació, aquí en Madeira. Entonces, pues, sin duda esa camiseta es muy especial. Como les digo, o sea, quien no es fan del comandante, no le gusta el fútbol. O sea, debemos de reconocer que es un gran futbolista, de los mejores de la historia. Entonces, sin duda, ver este museo, para alguien que le gusta el fútbol, y sin duda, Cristiano Ronaldo, no sé, equipos, no sé, como el Manchester United, Juventus, y sobre todo Real Madrid, también es por tener lesbioa, ¿por qué no? Bueno, este museo va a ser algo único, algo que no van a olvidar nunca, porque sin duda van a estar fascinados de todo lo que hay acá. Vean, esto es en serio, miren, actualmente cuesta 2 euros el souvenir de la moneda, pero, según yo, cuando entramos, costaba unos 50. De verdad, eso fue hace media hora, 40 minutos. No sé, probablemente a falta de mano. Y es con ese sí que llegamos al final de este bonito video. Espero que les haya gustado de ser así. Por favor, denle me gusta, compártanlo, suscríbanse a mi canal, y activen la campanita de notificaciones, es totalmente gratis. Síganme en todas mis redes sociales, como Instagram, ya les dije que ahí siempre subo mis viajes al momento. Mi nombre es Gustavo Eduardo, y nosotros nos vemos en un siguiente destino.